No pares ya de bailar Suéltate la pijama, rápido te voy a dar, no la voy a deslugar Ya empieza el calor, el cuerpo pide acción Aprestece salir, volver cuando salga el sol Todo es diversión, movimiento con presión Quédate junto a mi, no busques otra acción Tiedeme el locotón, te doy mi corazón Eres quien me inspira, esta es tu canción La diosa de mis sueños, la miro, pierdo el conocimiento Y es que me deja sin aliento Ese cuerpo me pone violento Sabe moverlo, tiene talento Esa chica es caliente, hace que te sueltes Le gusta el baile de la gente No pares ya de bailar Suéltate la pijama Rápido te voy a dar, no la voy a deslugar Te enojo porque de repente La puedes tener enfrente y esperar No frenas, no le paras más Lo que quieres es beber y cambiar Su mirada puede montar Todos los quieren intentar Y solo yo lo voy a lograr Un beso tuyo mamá Cuando te consiga Bajaste a la liga Deje que la siga Hola entre fatiga Dígame si se retira Y nos fuimos para arriba Háganle duro y que la gente diga Que se mueran de envidia Sentados en su silla Tú y yo bailando Ellos se fastidian Esta noche serás mía Solo mía No pares ya de bailar Suéltate la pijama Rápido te voy a dar No la voy a deslugar No pares ya de bailar Suéltate la pijama Rápido te voy a dar No la voy a deslugar No pares ya de bailar Suéltate la pijama Rápido te voy a dar No la voy a deslugar No pares ya de bailar Suéltate la pijama Rápido te voy a dar No la voy a deslugar Choril que sos el dios Dos mil tres mil Gracias por ver el video.